Sí, exactamente, lo dijiste bien, una posible instalación, digamos, la gente ya está trabajando. Bueno, la empresa tiene la intención de contratar personal acá en Mercedes, por eso mañana van a hacer una gran convocatoria en el Museo Meguino Marín para que, bueno, en principio tener un primer contacto con todos los mercedinos. Bueno, es una convocatoria que tiene amplitud en cuanto al target de gente. Sí, sí, exactamente. Ellos quieren conocer un poco el perfil que hay acá, estuvieron muchas reuniones con nosotros, estuvimos reuniéndonos, nos preguntaron, más allá que ellos hicieron un estudio de Mercedes antes de venir, nos preguntaron si había alguna empresa de confección en esta ciudad o si hubo. Nosotros les informamos que en su momento estuvo la empresa de camisas Condal trabajando, con lo cual esas personas que tienen experiencia en esa empresa o en una empresa textil, de confeccionista, digamos, más que nada, tienen cierta edad, ¿sí? Una persona que trabajó en Condal hoy tiene 50 y pico de años, o quizás un poco menos, o quizás un poco más, pero no 30. Entonces, bueno, dándoles este dato un poco, ellos quieren atraer a todo tipo de estas personas que trabajaron en estas empresas y a toda aquella persona que esté interesada en trabajar. Exacto, porque ellos no descartan tener que incluso hacer temas de capacitación. Mirá, una de las grandes ideas de ellos, y por lo menos el proyecto que tiene, ha hablado aquí con nosotros y demás, es que la instalación de una escuela, de una escuela totalmente gratuita para poder capacitar a la gente que va a trabajar en la fábrica y también para capacitación pública, poder ir a alguien a capacitarse y después no trabajar en la empresa. ¿La convocatoria es para mañana solamente? La convocatoria es para mañana solamente. Sí, tengamos en cuenta que es como una primera instancia que se va a hacer la convocatoria y que seguramente pueda haber otros encuentros. Pero en los avisos dice 18, 45 años, tenés 47, 50, la edad que sea, te podés presentar igual. Porque se pone 18, 45 como para poner un rango de edad, pero la verdad que ellos están abiertos a recibir a más personas de edad, con y sin experiencia. ¿Esto va a ser en el Complejo Medino Marina? ¿A partir de qué hora? A partir, mañana martes, por favor, porque ya hay gente que se está presentando en el día de hoy. Por suerte, hay mucha gente que se presentó en el día de hoy. Y se está, bueno, se están presentando, la gente del museo lo está atendiendo, le está avisando que es mañana. Pero bueno, esto es así, digamos, la gente tiene que presentar. Mañana martes a partir de las 9 y media hasta la 1, se va a hacer un corte de una hora y después se va a hacer de 14 a 17. ¿Ha existido también una convocatoria de estas mismas características últimamente o es la primera vez? No, no, hemos hecho convocatorias importantes también. Hemos hecho convocatorias con Toyota, con empresas como Toyota, en el mismo museo también. Lo usamos mucho el museo por una cuestión céntrica, una cuestión de cercanía. Pero sí, las empresas que deciden tomar personal, con el parque logístico también lo hemos hecho, se realizan y tenemos muy buena respuesta de los mercedinos. ¡Gracias! ¡Gracias!